Todos conocemos a una pareja que honestamente debería estar ya separada Las relaciones tóxicas son algo cada vez más común Y por desgracia el anime no se salva de ello Así que el día de hoy te presentamos a las parejas más tóxicas del anime Ok, todo el mundo sabe que la relación más tóxica en el anime de Naruto Es la del propio Naruto con Sasuke Sin embargo para el video hablaremos de la supuesta relación entre Sasuke y Sakura Desde el comienzo del anime pudimos ver el interés de Sakura por el ninja Eji A pesar de siempre ser ignorada, ella se mantuvo persiguiendolo hasta su redención y regreso a Konoha Sin embargo la cosa se pone peor aquí Ya que si de por si en su juventud Sasuke era bastante egoísta y violento incluso con Sakura Al madurar y hacer una familia juntos, el mantiene una distancia abismal con la peligrosa Tanto que pareciese que ella es una madre soltera a cargo de Sarada Demostrando que Sasuke es un esposo y padre ausente Inclusive de no ser por la existencia de Sarada Sería difícil pensar que estos dos hayan tenido una relación oficial O siquiera que Sasuke correspondiera a los insistentes sentimientos de Sakura hacia él ¿Tú qué opinas? La premisa de este anime se basa en la existencia de una Kiss Note Una libreta mágica que hace que las personas anotadas en ella se enamoren perdidamente La pareja tóxica de este puesto está conformada por Aino y Akane Ambos protagonistas de este anime Siendo el primero bastante tímido y tranquilo Mientras que Akane es considerada la más amable y popular de la escuela Las cosas se ponen feas y tóxicas cuando Guri, una ángel que es propietaria de la libreta Decide anotar el nombre de Aino y Akane Y para rematar, el suyo también, creando una especie de triángulo amoroso Pero ojo, esto no es lo tóxico Lo turbio comienza porque Akane revela su verdadero ser Y eso es que ella es una Yandere Y hará de todo, de todo, para que Aino sea solo de ella Inclusive va a intentar acabar con Guri en más de una ocasión Y a cualquier otra chica que se interponga en su relación Llegando a extremos de amenazarse a ella misma Para chantajear a Aino y que él siga con ella Créanme, esto se pone cada vez más turbio La premisa de este anime es muy simple A la estudiante de preparatoria, Hayase Nagatoro Le encanta pasar su tiempo libre Molestando a su senpai, Naoto Hachioji Esto es así, ya que Nagatoro es una chica muy extrovertida Que pertenece al club de natación Mientras que Senpai es un aspirante artista Bastante solitario e introvertido Es más que obvio toda la toxicidad que existe En el comportamiento y acoso que frecuenta Nagatoro en Senpai Solo aprovechándose de su timidez Como por ejemplo, llamarlo virgen o repugnante a cada momento Pero aún así, encelarse si otra chica habla con él ¿Qué tan infeliz debo ser para que estés feliz? Y si bien conforme se va desarrollando la historia Vemos una evolución en ambos personajes Y estos comportamientos abusivos disminuyen No podemos negar que ambos protagonistas Forman una pareja muy tóxica Esta es una de las peores parejas de todo el anime Y de las más trágicas también Nos referimos al noviazgo entre Light Yagami Mejor conocido como Kira Y Misa Amane Ambos son portadores de libretas de Shinigami Y pieza fundamental en toda la trama de la serie Sin embargo, aquí incluso Tenemos que poner una alarma de toxicidad Ya que Light solo ve a Misa como una herramienta Usando sus ojos mágicos para cazar a su archienemigo L Y a pesar de que Misa lo idolatra de una forma muy insana y constante Light jamás le corresponde realmente Y solo la utiliza Para el final, según varias teorías Misa se sale del server cuando Kira es atrapado por la ley Ya que a su perspectiva, él era su única razón de vivir Sin duda eran muy tóxicos Ryuji es un chico con una cara de pocos amigos Pero que en realidad es muy amable y empático Mientras que Taiga es un estudiante de apariencia adorable Pero con un pésimo comportamiento hacia los demás Ambos se ven relacionados Ya que en un inicio ellos gustan de los amigos del otro Es decir, a Taiga le gusta el amigo de Ryuji, Yusaku Mientras que a Ryuji le gusta a Minori, la amiga de Taiga Si bien en un inicio se apoyan en sus respectivos avances románticos Es más que obvio que una chispa de romance se enciende entre los dos Sin embargo, se encuentran en este video Ya que debido a la actitud de Taiga Ryuji tuvo que enfrentarse a maltrato Y poca responsabilidad afectiva por parte de ella Y aún así, decide obviar esas razones E intentar formar una relación ¿Tú qué opinas? ¿Crees que son tóxicos? Incluimos a esta pareja porque comparten ciertas similitudes Con la de Nagatoro y su Senpai Este anime sucede en el reino de Tristain Donde existe una cierta desigualdad social Entre la nobleza y los plebeyos La nobleza asiste en su adolescencia a la Academia de Magia Donde aprenden a controlar y perfeccionar su poder Sin embargo, Luis no es capaz de realizar ningún hechizo Sin que haya una explosión a pesar de provenir de una familia noble De reconocido linaje En esta Academia existe un ritual mediante el cual Todos convocan a su familiar Y Luis convoca a Saito Un humano normal Ocasionando un gran alboroto Porque nunca se había visto que alguien convocara A un plebeyo como familiar Con esta invocación Es como inicia la relación entre Luis y Saito Que será en un comienzo algo como muy de amo y su familiar Pero beneficiándose de la situación Veremos como Luis a lo largo del anime No se cansará de golpear y maltratar a Saito Que fruto de una interacción constante Es que dará lugar a una relación que trascienda los estatus Además de ver a Saito convivir con más chicas Que ocasionará los celos de Luis Y que terminará por volver a golpearlo Siendo esto un ciclo interminable Y por supuesto, bastante tóxico Me imagino que en este tiempo que llevas viendo anime Por lo menos has visto alguna vez la imagen de esta chica Ya que casi siempre Se utiliza como el ejemplo por excelencia De una Yandere Y bueno, no haría falta más razones Del por qué aparece en este video La pareja de Juno y Yukiteru Es la más tóxica a nuestro criterio Juno está enamorada De una manera enfermiza de Yuki Al punto de desuscribir a cualquier persona Que pueda ser un obstáculo para ella O para su torcida relación Mientras, Yukiteru en un inicio Se deja manipular y amedrentar por ella Solo para después usarla como una Si bien muchos chicos pueden decir Que les gustaría tener a una pareja como Juno Debemos dejar claro Que el anime de Mira y Niki Nos muestra los extremos y consecuencias De formar parte de una relación así Y si te queda alguna duda Solo no olvides a la Juno del primer universo Y listo Debemos dejar claro que no recomendamos Ni fomentamos tener una relación Como las expuestas en este video Ya que cualquiera de los comportamientos descritos No debería ser romantizado Pero bueno, quitando esa parte Los animes a los que pertenecen Estas parejas son bastante recomendables ¿Qué pareja agregarías tú? No olvides dejar en los comentarios Tu duda de anime de la semana La responderemos en el siguiente video Este ha sido Mr. Misterio Para Void Vision Adiós